Todo el mundo debe de pensar en Cristo Por su santa sangre que se derramó Para que perdone todos los pecados Que hemos cometido ante el Redentor Para que perdone todos los pecados Que hemos cometido ante el Redentor Cuando venga Cristo a juzgar al mundo No habrá sufrimiento, ni pena y dolor Por eso mi hermano no seas necio y mudo Alaba al Mesías con todo tu amor Por eso mi hermano no seas necio y mudo Alaba al Mesías con todo tu amor No andarás más solo por los arrabales Ya tienes tu casa en vez de un portal Ama a Jesucristo por sus bendiciones Dale muchas gracias por lo que nos da Ama a Jesucristo por sus bendiciones Dale muchas gracias por lo que nos da Ya tienes tus padres, amigos y hermanos Que feliz te sientes por tener amor Mirándolo al cielo, abriendo tus manos Orándole siempre a nuestro Salvador Mirándolo al cielo, abriendo tus manos Orándole siempre a nuestro Salvador